Bueno, 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 ¿qué tal amigos míos? Damos comienzo así a otra edición más de GTA V Continuamos con las misiones del señor agente 14 Y en esta ocasión parece que no alcanzó a ingresar José por lo que estaba viendo Y la misión se llama, se llama, se llama, se llama Iniciando sesión, iniciando sesión, iniciando sesión ¿La jugamos, Carlos? Vamos nomás, fuga de datos ¿Pero José que va afuera? Sí, parece, fuga de datos, fuga de datos Ok Vamos al punto de control Esto son una especie de motos con propulsión y una ala, o sea, parece que son medias voladoras Ahí está, a ver Vamos Voy a ver si puedo lograr concretar con esa moto porque la estuve usando un poco Nitro me prestó la moto que él se compró Y efectivamente, no sé, no la entendí mucho cuál era el manejo No, no Ah, sí, hace rato pero no entendí nada, ahí vamos a ver, vamos a improvisar Ya, aquí viene el primer final entonces Por eso te dije, esta misión va a estar con fail Hay que disparar túnelas y a aplicar disparos ¿Cómo? Hay que disparar aquí porque entramos al túnel Ah, vale, ok Pero ahí no hay una moto Sí, pero es que esa moto es la del Nitro Y Nitro ingresó así nomás Es que este Nitro es muy apuro Ah, ya vamos Mira, ya, ya los lleva a todos muertos para allá Vamos, vamos Vamos a matarnos Vamos, perfecto Mira, lo mató a todos y ya dejó la caja Vamos, vamos, vamos Mira, con el fuego caro que te quema agua Ah, lad Bien, ahora Vamos a ir por los túneles ¿Por qué se van a 10, güey? Ya que no me gusta Ah, Alexi Claro, y él no nos lleva Pero si ustedes no se subieron nunca, güey Nah, ya va, bueno Déjate llorar, vamos Perfecto Yo, la arma tiene como 200, ¿vale? Yo disparo una y recargo Muere, pelado, ¿qué? Con esto podríamos haber ido con Kuruma Vamos Esta maquinaria Mira, el roso me dejó una bopa Qué pendejo el Nitro, güey Sí Cuando se quiere, se puede Vamos El otro quería hacer explotar el... Avanza nomás Uy, como parecen estos Perfecto Y esto Ok Y ahora, ¿por dónde? Por acá Ok Estos son... Ah, son dirigidos Ah, extraordinario No, me tiraron la camineta para mi lado No Vale Uy, esta moto voy a tener que tratar de controlarla muy muy bien porque es media celosa En poco celosa Vale Es que Nitro, ¿por qué leyó la culpa a Nitro? Vale Ok, perfecto Oh, me gusta destrucción ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, pero aquí esto está lindo! ¡No, casi! ¡Vamos! ¡Perfecto! Yo no he escupado ni siquiera los propulsores porque tengo miedo De que vaya a morir o algo así Vamos por acá Vamos, vamos, vamos Vamos bien Por ahora Estoy en la parte terrestre, ¿no? ¿Estoy en la parte terrestre? ¡Oh! Vamos, me gusta, me gusta esto de ir disparando ¿Estoy en la parte terrestre? ¿Estoy en la parte terrestre? ¡Nah! Si se puede así, mejor Por acá se puede pasar, ¿cierto? Sí, perfecto Se puede ¡Uh! Ahí se aquí el alas ¿Qué hay que hacer acá? Llévalo a la carga ¿Esto nomás? ¿En serio? Bueno, parece que me dijeron que la misión termina así Listo Muy bien, perfecto Bien Quiero reconocer, sí, que no quise estar volando Porque me podía hacer mucho daño Y podía fracasar la misión, morir, no sé Así que, compañero mío, hemos terminado la misión bastante fácil Entre paréntesis, pero Las misiones están así Yo creo que tuvieron que haber añadido un poco más de dificultad O que sean un poco más extensas Gracias por ver Nos vemos Siguiente misión DLC Militar Bye Bye ¿Vale? ¿Vale?